Pero bueno, si usted todavía no sabe qué regalarle a su mamá, tenemos una excelente opción para este Día de la Madre. Visite la página www.vamosaturistear.com porque así le puede obsequiar a su mamá algunas de las opciones para turistear que brinda la campaña. Así es, y Vamos a Turistear regresa con el claro objetivo de que los chicos nos apropiemos de nuestro país. Esta es una campaña del ICT en conjunto con ACOT, Canatur, ACAR, Canta Rural y CCH.